Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a trabajar un resumen de la unidad de fracciones. Nuestro objetivo será entonces resolver ejercicios de operatoria combinada con fracciones. Los contenidos serán adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones. Con ello vamos a reforzar las habilidades de calcular, analizar, aplicar y resolver. Antes de comenzar vamos a recordar algunos contenidos previos que necesitamos para nuestra unidad. Comencemos entonces recordando qué es una fracción. Una fracción es una forma de representar la división, que está formada por dos términos, que son el numerador y el denominador, donde el denominador nos señala las partes en que dividimos el entero y el numerador nos indica la cantidad de partes que hemos considerado. Si esto lo reflejamos como una división, tendremos que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. En el ejemplo vemos que el entero está dividido en seis partes, lo que corresponde al denominador, de las cuales hemos considerado una, que es el número que señala el numerador. Recordemos los tipos de fracciones que hay. En primer lugar veamos las fracciones propias. Se caracterizan por ser las que tienen un numerador menor que el denominador y estas fracciones representan cantidades menores que la unidad. Como vemos en el ejemplo, el entero está dividido en seis partes, de las cuales hemos considerado dos, lo que es menos que la unidad. Fracciones iguales a la unidad es cuando tenemos numerador y denominador iguales. Estas fracciones van a ser iguales a uno. Como vemos en el ejemplo, hemos dividido el entero en seis partes y hemos considerado las seis partes, es decir, el total de la unidad. Otro tipo de fracciones son las fracciones impropias. Estas tienen el numerador mayor que el denominador, por lo tanto representan cantidades mayores que la unidad. Veamos el ejemplo. Como nuestro entero está dividido en seis partes, no alcanzo a tomar las siete partes que indica el numerador. Por lo tanto, requiero de otra unidad, también dividida en seis partes para completar las siete de las seis que señala el denominador. Fracciones decimales son las que tienen por denominador una potencia de diez, es decir, la unidad seguida de ceros. En el ejemplo tenemos la fracción tres décimos. Indica que el entero está dividido en diez partes, de las cuales hemos considerado tres. Fracciones impropias y números mixtos. Vamos a ver aquí la relación que hay entre ambas. Las fracciones impropias dijimos que eran mayores que la unidad. Exactamente lo mismo ocurre con los números mixtos, que están formados por una parte entera y una fracción. En este diagrama tenemos representada la fracción nueve quintos, que también se puede representar como un número mixto. Vemos entonces que tenemos un entero como señala el denominador, dividido en cinco partes. Pero como requerimos tomar nueve, tomamos la primera unidad completa, lo que se representa con la fracción cinco quintos, y una segunda unidad dividida en cinco partes, de la cual consideramos cuatro. Y hacemos el total de cinco más cuatro, nueve quintos, que transformado a un número mixto, sería el equivalente a decir que tomamos una unidad completa, que está representada por el entero, más cuatro quintos de la otra unidad, que se representa la fracción del número mixto. Los números mixtos se pueden transformar a fracción impropia y viceversa. ¿Cómo haremos esto? En primer lugar, número mixto a fracción impropia. Para ello, multiplicamos el entero por el denominador y a ese producto le sumamos el numerador. Y conservamos el mismo denominador, como está señalado en el paso a paso. Multiplico entero por denominador, uno por ocho. Al resultado le sumo el numerador, que es seis, y obtengo catorce, conservando el mismo denominador. Una por ocho es ocho, más seis, catorce octavos. Veamos al revés. Transformar la fracción impropia a número mixto. En este caso, hacemos la división correspondiente entre el numerador y el denominador. Ocho quintos, entonces, sería ocho dividido en cinco. Eso me da uno y sobran tres. El resultado uno corresponde a los enteros. Lo que sobra será el numerador de la fracción y conservamos el mismo denominador. Fracciones equivalentes. Representan a la misma cantidad. Como vemos en este ejemplo, tenemos tres unidades iguales, pero divididas en distintas cantidades. La primera la hemos dividido en dos partes. La segunda en cuatro y la tercera en ocho. La primera, que estaba dividida en dos partes, hemos considerado una, que equivale a la fracción un medio. La segunda, que dividimos en cuatro partes, consideramos dos. Fracción dos cuartos. Y en la tercera, dividida en ocho, consideramos cuatro partes, representada por la fracción cuatro octavos. Si observamos, en las tres fracciones, la cantidad pintada es exactamente la misma. Por eso decimos que estas tres fracciones son equivalentes entre sí. Es decir, representan la misma cantidad. Y si tuviésemos que ubicarlas en la recta numérica, ocuparían todas el mismo lugar. De esta forma, vemos que un medio corresponde a la parte central entre el cero y la unidad, la misma que le corresponde a dos cuartos y a cuatro octavos. Fracciones equivalentes. Esas fracciones equivalentes que vimos recién, las podemos encontrar por medio de dos métodos, que son la amplificación y la simplificación. La amplificación consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador de la fracción por un mismo número. Veamos un ejemplo. Si tenemos la fracción dos tercios, la podemos amplificar por cualquier número. En este caso lo haremos por seis, para obtener una fracción equivalente. De esa forma, multiplicamos la fracción dos tercios por seis, tanto en el numerador como en el denominador, y obtenemos la fracción equivalente doce dieciochoavos. Estas dos fracciones son equivalentes, es decir, son iguales, representan al mismo número. Y todas las fracciones que obtengamos a partir de una inicial por medio de la amplificación, serán también equivalentes. Segunda forma de buscar fracciones equivalentes a través de la simplificación. Acá realizamos la operación contraria, es decir, vamos a dividir el numerador y el denominador por un mismo número, pero que los divida a ambos en forma exacta. Es decir, aquí no podemos hacerlo por cualquier número. Tiene que ser siempre uno que los divida a ambos de manera exacta. Por ejemplo, si queremos simplificar la fracción nueve doceavos, solamente la vamos a poder simplificar por tres, porque el tres es el único que puede dividir exactamente al nueve y al doce. Como vemos en el ejemplo, nueve doceavos lo dividimos en tres y nos queda nueve dividido en tres son tres y doce dividido en tres son cuatro. Por lo tanto, la fracción que teníamos nueve doceavos y tres cuartos, que es la obtenida por medio de la simplificación, son equivalente. Representan la misma cantidad. Veamos la operatoria con fracciones, comenzando por la adición y sustracción de fracciones. En este caso tenemos dos situaciones. Pueden ser de igual denominador o de distinto denominador. Comencemos con las fracciones de igual denominador. En este caso, para resolver, vamos a conservar el denominador y a sumar o restar los numeradores según corresponda. Veamos el primer ejemplo. Siete novenos más once novenos. Conservamos el denominador nueve y sumamos los numeradores. Siete más once, dieciocho. Dieciocho novenos. Lo simplificamos y obtenemos el resultado igual a dos enteros. En la sustracción, lo mismo. Doce treceavos menos siete treceavos. Conservamos denominador trece y restamos los numeradores. Doce menos siete nos da cinco treceavos. Esta es una fracción irreductible, por lo tanto, no se puede simplificar. Si tenemos adición o sustracción con números mixtos. En este caso, la forma más práctica es transformar primero los números mixtos a fracción y luego razonar. Recordemos entonces cómo se transformaban números mixtos a fracción. Multiplicamos entero por denominador y sumamos numerador. Conservando el mismo denominador. Veamos entonces. Seis por cinco treinta más dos treinta y dos quintos. Más cuatro por cinco veinte más tres veintitrés quintos. Y la otra, como ya está en fracción, la conservamos. Resolvemos entonces aplicando la regla. Conservamos denominador, ya que son todos iguales y sumamos los numeradores. Treinta y dos más veintitrés más cuatro. Lo que nos da cincuenta y nueve quintos. Como no se puede simplificar, transformamos al número mixto dividiendo. Cincuenta y nueve dividido en cinco son cinco son once y nos sobran cuatro quintos. Veamos un ejemplo con sustracción. Nueve enteros tres onceavos menos cinco enteros ocho onceavos. Igual que en el caso anterior, transformamos número mixto a fracción. Nueve por once noventa y nueve más tres ciento dos onceavos menos cinco por once cincuenta y cinco más ocho sesenta y tres onceavos. Aplicamos la regla. Como son de igual denominador, lo conservamos y restamos los numeradores. Ciento dos menos sesenta y tres treinta y nueve. Como es fracción irreductible, pero es impropia, podemos transformar a número mixto. Dividimos entonces treinta y nueve dividido en once son tres y sobran seis onceavos. Pasemos ahora a la segunda posibilidad, que las fracciones tengan distinto denominador. En este caso hay varias posibilidades de resolución, pero vamos a ver las dos más comunes y más simples. La primera consiste en multiplicar los denominadores entre sí para encontrar un denominador común y luego multiplicar cruzado para obtener los sumandos. Esta estrategia es principalmente válida cuando tenemos solamente dos fracciones. Veamos cómo se resuelve. Si tenemos, por ejemplo, un cuarto más un quinto. Multiplicamos los denominadores entre sí. Cuatro por cinco. Obtenemos veinte. Y luego los numeradores con denominadores contrarios. Es decir, cruzado. Uno por cinco es lo que nos da cinco. Más uno por cuatro nos da cuatro. Y ahora sumamos. Cinco más cuatro es nueve, vigésimos. Y tenemos nuestro resultado. La segunda forma de resolver consiste en buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores y luego amplificar convenientemente cada fracción para convertirlas todas a denominador común y resolver como fracciones de igual denominador. Veamos un ejemplo. Siete novenos más dos tercios más cinco sextos. Registramos los denominadores en una tablita para buscar el mínimo común múltiplo. Nueve, tres y seis. Como son múltiplos de tres, podemos dividir por tres. Nueve dividido en tres nos da tres. Tres en tres da uno. Y seis dividido entre tres da dos. Continuamos por tres. Tres en tres es uno. Como el tres no divide exacto al dos, bajamos el dos para luego dividirlo por dos. Una vez que están todos nuestros denominadores ya resueltos hasta el uno, procedemos a multiplicar los resultados obtenidos. Tres por tres, nueve por dos, dieciocho. Este será nuestro mínimo común múltiplo. Y a este mínimo común múltiplo vamos a transformar cada fracción. ¿Cómo? amplificando. ¿Por cuánto? Veamos las tablas. Nueve por cuánto me da dieciocho. Nueve por dos. Entonces, la primera fracción, siete novenos, la amplificamos por dos. Siete por dos, catorce. Y nueve por dos, dieciocho. Y obtenemos la primera fracción equivalente con denominador dieciocho. Vamos a la segunda. Dos tercios. ¿Por cuánto amplificamos? Vemos el denominador. Tres por cuánto da dieciocho. Dieciocho por seis. Entonces, amplificamos dos tercios por seis. Nos da doce dieciocho agos. Nuestra segunda fracción. Y la tercera, cinco sexto. El denominador seis lo multiplicamos por tres para que nos dé dieciocho. Y nos queda cinco por tres quince y seis por tres dieciocho. Y tenemos ya las tres fracciones transformadas a igual denominador. Resolvemos ahora entonces de acuerdo a la regla vista. Como es igual denominador, conservamos denominador, conservamos denominador y sumamos los numeradores. Catorce, doce y quince. Eso nos da cuarenta y un dieciocho agos. No se puede simplificar, pero sí podemos transformar el número mixto. Hacemos la división. Cuarenta y uno dividido en dieciocho son dos y sobran cinco dieciocho. Y si queremos sumar o restar números mixtos o enteros, transformamos todo a fracción. Los números mixtos ya vimos el procedimiento y en el caso de los enteros basta con ponerle denominador uno. Y una vez que tenemos todo en forma de fracción, resolvemos de acuerdo al procedimiento que vimos recién. Veamos un ejemplo. Cuatro enteros siete octavos más tres quintos más cinco enteros tres cuartos más dos. Como ven, aquí tenemos números mixtos, fracciones y enteros. Transformamos todo a fracción. Comencemos. Cuatro por ocho treinta y dos más siete treinta y nueve octavos. Tres quintos ya está en forma de fracción. Lo conservamos. Vamos a la siguiente. Cinco por cuatro veinte más tres veintitrés cuartos. Más dos enteros lo convertimos a fracción poniendo denominador uno. Y ahora buscamos el mínimo común múltiplo entre ocho, cinco, cuatro y uno. Como la mayoría son múltiplos de dos, comenzamos dividiendo por dos. Dos en ocho cuatro veces. Cinco no se puede dividir exacto. Lo bajamos. Cuatro dividido en dos nos da dos. El uno lo dejamos tal cual ya no es necesario dividirlo. Continuamos. Nos quedan todavía múltiplos de dos, que son el cuatro y el dos, así es que dividimos por dos. Dos en cuatro, dos. Volvemos a bajar el cinco. Dos en dos, uno. Nos queda dos y cinco. Podemos continuar por dos. Dos en dos es uno. Bajamos el cinco y lo dividimos por cinco. Todos quedaron en uno, por lo tanto ahora multiplicamos los resultados. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. Por cinco, cuarenta. Tenemos nuestro mínimo común múltiplo. Ahora amplificamos y convertimos todas las fracciones a denominador cuarenta. Treinta y nueve octavos. Ocho por cuánto da cuarenta? Por cinco. Por lo tanto, treinta y nueve octavos la multiplicamos por cinco. Eso nos da ciento noventa y cinco cuarenta avos. Primera fracción equivalente. Tres quintos. Cinco por cuánto nos da cuarenta? Por ocho. La amplificamos por ocho. Eso nos da veinticuatro cuarentavos. Segunda fracción equivalente a denominador cuarenta. Tercera fracción, veintitrés cuartos. Cuatro por cuánto da cuarenta? Por diez. Amplificaremos entonces veintitrés cuartos por diez. Lo que nos da doscientos treinta cuarentavos. Tenemos ya la tercera fracción y por último dos dividido en uno. Uno por cuánto nos da cuarenta? Por cuarenta. Entonces dos dividido en uno lo multiplicamos por cuarenta, obteniendo ochenta cuarentavos. Tenemos ya todas las fracciones convertidas a denominador cuarenta. Así es que ahora aplicamos la regla de fracciones de igual denominador. Conservamos nuestro denominador y sumamos los numeradores. Ciento noventa y cinco, veinticuatro, doscientos treinta y ochenta. Al sumar nos da quinientos veintinueve. Cuarentavos. No se puede simplificar, pero la transformamos a número mixto. Quinientos veintinueve dividido en cuarenta son trece y sobran nueve cuarentavos. Veamos un ejemplo con sustracción Tenemos 8 enteros menos 5 enteros 3 séptimos Transformando a fracción nos queda Los 8 enteros ponemos denominador 1 Menos 5 por 7 es 35 más 3 es 38 séptimos Acá obviamente el denominador va a ser 7 Por lo tanto convertimos la primera fracción A fracción equivalente con denominador 7 amplificando Nos queda 8 por 7 es 56 y 1 por 7 es 7 Ya entonces tenemos todo en denominador común Esta nos dio 56 séptimos Menos 38 séptimos Conservamos denominador y restamos los numeradores 56 menos 38 son 18 séptimos No podemos simplificar Por lo tanto transformamos al número mixto dividiendo 18 dividido en 7 son 2 y nos sobran 4 séptimos Multiplicación de fracciones Veamos el primer caso que se puede dar Que sería una fracción por otra Para resolverlo se multiplican los numeradores entre sí Y luego los denominadores entre sí Por ejemplo 3 quintos por 2 séptimos Multiplicamos numeradores 3 por 2 es 6 y denominadores 5 por 7 es 35 Multiplicación de una fracción por 3 es 6 y multiplicación de una fracción por otra También puede darse la situación de que simplifiquemos primero Para eso podemos hacerlo de dos formas Podemos simplificar numerador con denominador Si es que es posible Y en caso contrario podemos también simplificar cruzado Numerador con denominador contrario No importa si es de la misma o de distinta Pero siempre que sea un numerador con un denominador En este caso no se puede simplificar el numerador y denominador de una misma fracción Pero sí se puede simplificar cruzado El 4 y el 8 los podemos simplificar por 4 Lo que nos quedaría 4 dividido en 4 es 1 Y 8 dividido en 4 es 2 De donde obtenemos las fracciones equivalentes 7 medios por un quinto Multiplicamos 7 por 1 es 7 Y 2 por 5 es 10 De esa manera obtenemos de inmediato la fracción irreductible Que es la que no se puede seguir simplificando Siempre el resultado debe expresarse en forma de fracción irreductible Veamos que ocurre con la multiplicación de un entero por una fracción La forma más simple de transformar un entero a fracción Es poniéndole como denominador la unidad Es decir, poniéndole denominador 1 Por ejemplo, si yo quiero convertir 7 enteros a fracción Basta con que le ponga denominador 1 Y me va a quedar 7 dividido por 1 Una vez que se convierte el entero a fracción Resolvemos multiplicaciones como las multiplicaciones de fracciones Por ejemplo, si tenemos 5 multiplicado por 3 cuartos Eso sería, transformando entero a fracción 5 dividido en 1 por 3 cuartos Eso sería 5 por 3, 15 Y 1 por 4, 4 Multiplicación de números mixtos Al igual como lo hacíamos en la adición y sustracción Para resolver multiplicación de números mixtos Primero los transformamos a fracción Por ejemplo, 6 enteros 3 quintos por 3 enteros 4 séptimos Transformamos números mixtos a fracción 6 por 5, 30 Más 3, 33 quintos Por 3 por 7, 21 Más 4, 25 séptimos No podemos simplificar numerador con denominador de la misma fracción Pero sí lo podemos hacer cruzado En este caso, por 5 Simplifiquemos por 5 25 dividido en 5 nos da 5 Y 5 dividido en 5 nos da 1 Quedándonos la fracción 33 dividido en 1 Y 5 séptimos Multiplicamos 33 por 5 165 Y 1 por 7, 7 Esta fracción no se puede simplificar Por lo tanto, transformamos al número mixto Dividiendo 165 dividido en 7 son 23 Y sobran 4 séptimos Inverso multiplicativo de una fracción Es la fracción que multiplicada por otra nos da como resultado el elemento neutro Es decir, 1 Es decir, 1 Por ejemplo, si yo quiero encontrar el inverso multiplicativo de 5 séptimos Va a ser la misma fracción Pero invertida Es decir, el inverso de 5 séptimos será 7 quintos ¿Por qué? Porque al multiplicar 5 séptimos Y 7 quintos Obtenemos 35 35 Que como ya habíamos dicho Toda fracción que tiene el mismo numerador y denominador Es igual a 1 ¿Por qué? Porque si hacemos la división 35 dividido en 35 nos va a dar 1 Entonces, el inverso multiplicativo de una fracción sería, dicho de otra forma La misma fracción pero al revés Eso lo vamos a utilizar en la división de fracciones Porque para dividir fracciones vamos a multiplicar la fracción dividendo Por el inverso multiplicativo de la fracción divisora Por ejemplo, 12 quinceavos dividido por 18 quintos Transformamos a multiplicación Y para eso buscamos el inverso multiplicativo de 18 quintos Que es 5 dieciochoavos Nos queda entonces 12 quinceavos Por, porque estamos transformando a multiplicación El inverso de 18 quintos Que sería 5 dieciochoavos Y ahora la resolvemos como multiplicación Para ello, primero simplificamos El doce y el dieciocho Los simplificamos por seis ¿Dónde nos queda? Doce dividido en seis son dos Y dieciocho dividido en seis son tres Cinco y quince también se pueden simplificar Por cinco Cinco dividido en cinco nos da uno Y quince dividido en cinco nos da tres ¿De dónde nos quedan? Dos tercios y un tercio Multiplicamos ahora y obtenemos Dos por uno, dos Y tres por tres, nueve Y tenemos de inmediato la fracción irreductible División de un entero por una fracción Y al revés Lo mismo que en la multiplicación Convertimos el entero a fracción Poniéndole denominador uno Por ejemplo, primer caso Entero dividido por fracción Siete dividido en cinco sextos Convierto el siete a fracción Poniendo denominador uno Y transformo de inmediato multiplicación Para eso invertimos la fracción cinco sextos Y nos quedan seis quintos Y multiplicamos Siete por seis, cuarenta y dos Y cinco por uno, cinco Si es al revés Por ejemplo, un sexto dividido en siete Conservo mi primera fracción Esa nunca se cambia Y la segunda entonces Le vamos a poner denominador uno Para luego convertirla en multiplicación Conservamos, dijimos, la primera fracción Cambiamos signo de división por multiplicación E invertimos la fracción divisor Teníamos siete dividido en uno Nos quedará entonces un séptimo Y multiplicamos División de un número mixto por una fracción O de un número mixto por otro Exactamente lo mismo Transformamos primero números mixtos a fracción Y luego aplicamos la regla Por ejemplo Cuatro enteros tres quintos Dividido por dos quinceavos Transformamos Cuatro por cinco veinte Más tres veintitrés quintos Y convertimos de inmediato multiplicación Cambio de división por multiplicación Y buscamos el inverso de dos quinceavos Que sería quince medios Nos queda entonces Simplificando El cinco y el quince Lo simplificamos por cinco Quince dividido en cinco me da tres Y cinco dividido en cinco me da uno De ahí obtenemos entonces La fracción veintitrés dividido en uno Por tres medios Multiplicamos ahora Veintitrés por tres sesenta y nueve Y uno por dos dos Como no se puede simplificar Transformamos a número mixto dividiendo Veamos los ejercicios combinados Pueden ser sin paréntesis o con paréntesis Si no tienen paréntesis Vamos a aplicar la jerarquía de operaciones En primer lugar vamos a transformar Todos los números mixtos o enteros A fracción Luego continuaremos con multiplicaciones o divisiones Si hay ambas partiremos de izquierda a derecha Siempre simplificando al máximo Y una vez que resolvemos multiplicaciones y divisiones Continuamos con las adiciones y sustracciones Exactamente lo mismo Si tenemos adiciones y sustracciones juntas Comenzaremos de izquierda a derecha Veamos un ejemplo Dos tercios menos cuatro novenos por cinco sextos Lo primero entonces será resolver la multiplicación Cuatro novenos por cinco sextos Para ello primero vamos a simplificar Podemos simplificar el cuatro Y el seis lo podemos simplificar por dos ¿Dónde nos queda? Cuatro dividido en dos son dos Y seis dividido en dos son tres Obtenemos entonces dos tercios menos dos novenos por cinco tercios Multiplicamos ahora Dos por cinco, diez Y nueve por tres, veintisiete Y ahora resolvemos la adición Perdón, la sustracción Para ello amplificamos la primera fracción Por nueve Para convertirla a denominador veintisiete ¿De dónde nos quedaría? Nueve por dos, dieciocho Y tres por nueve, veintisiete Por eso nuestro denominador común es veintisiete Restamos los numeradores Y nos queda dieciocho menos diez Ocho veintisiete Fracción irreductible Veamos la operatoria combinada con paréntesis En este caso exactamente igual El primer paso Transformar todos los números mixtos o enteros a fracción Y luego resolvemos las operaciones que están dentro de los paréntesis Si hay más de algún signo de agrupación Es decir, más de un tipo de paréntesis Comenzamos primero por los paréntesis redondos Luego los corchetes Y por último las llaves Es decir, de adentro hacia afuera Una vez que resolvemos los signos de agrupación Que solamente se eliminan cuando tenemos resueltas todas las operaciones que están dentro de ellos Continuamos con la jerarquía de operaciones Es decir, multiplicaciones y divisiones Y luego adiciones y sustracciones Veamos un ejemplo Diecinueve dieciséisavos menos tres cuartos dentro de paréntesis Dividido por siete octavos Como dentro del paréntesis tenemos una sustracción Comenzamos por igualar denominadores Para ello vamos a amplificar la fracción tres cuartos La vamos a amplificar por cuatro Para igualar el denominador dieciséis Acá tenemos el paso a paso Amplificamos tres cuartos por cuatro Y nos da tres por cuatro doce Y cuatro por cuatro dieciséis Por eso acá dentro del paréntesis Hemos reemplazado tres cuartos por doce dieciséis Que sería el equivalente que encontramos por amplificación Como ahora es fracción de igual denominador La resolvemos conservando denominador dieciséis Y restando los numeradores Diecinueve menos doce Siete Y bajamos la división Dividido por siete octavos Para resolver recordemos que hay que convertir a multiplicación Por lo tanto Bajamos los siete dieciséisavos Cambiamos división por multiplicación Y para eso invertimos el divisor Siete octavos Entonces nos queda ocho celtos Simplificamos al máximo Tenemos siete y siete Podemos dividir por siete Donde nos queda siete dividido en siete es uno Lo mismo acá Y el ocho y el dieciséis Los simplificamos por ocho Donde nos queda ocho dividido en ocho es uno Y dieciséis dividido en ocho son dos Eso nos da las fracciones Un medio, que está aquí Por uno dividido en uno Multiplicamos Uno por uno es uno Y dos por uno, dos Y tenemos la fracción irreductible Hasta aquí entonces Nuestro resumen de fracciones Ahora A trabajar con su guía Recuerden desarrollarla de manera ordenada Trabajar tranquilos Trabajar tranquilos A su ritmo Y cuando terminen Enviármela para revisar No olviden guardar las evidencias Para su portafolio Y frente a cualquier duda Se comunican conmigo Bien niños Eso es todo por hoy Y nos vemos entonces En un próximo video Cuídense Trabajar tranquilos Trabajar tranquilos